Según el estudio, perspectivas y políticas sobre la juventud en desventaja en España, un análisis desde el enfoque de capacidades elaborado por un grupo de investigadores de la Universitat Politècnica de València, pertenecientes al Instituto Ingenio. La crisis en España destaca no sólo por la elevada tasa de desempleo, sino también por haber afectado especialmente a la juventud. El estudio forma parte de un proyecto mucho más amplio en el que hemos participado 11 universidades, en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea, un proyecto de varios años. Y lo que hemos hecho es basarnos principalmente, para los resultados específicos, en entrevistas a un número muy elevado de actores, desde diputados autonómicos o en las Cortes en Madrid, hasta académicos, sindicatos, miembros de asociaciones de jóvenes, etc. La juventud, de acuerdo con las conclusiones del informe elaborado, se enfrenta a una situación de desventaja e incertidumbre, llena de desafíos tanto para su emancipación como para la realización de sus aspiraciones personales y profesionales. Además, hablamos de incivilización en términos de que los jóvenes no están participando en la elaboración, en la propuesta y en la implementación de las políticas que les afectan. Esto lo hemos visto de manera muy directa en todos los procesos de desmantelamiento de los consejos de la juventud, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y municipal. En la investigación se recoge que durante estos últimos años se han producido drásticos recortes en políticas de juventud y en políticas sectoriales que afectan directamente a la población juvenil. Además, se apunta que las únicas medidas específicas adoptadas se han centrado en el emprendedurismo. Las políticas que se han articulado, sobre todo a nivel del gobierno central, han sido un poco, digamos, miopes. Al no diagnosticar bien el problema, no tener unos indicadores que capturen toda esta complejidad, digamos, las políticas han sido planteadas desde una orientación bastante reduccionista. El estudio Perspectivas y Políticas sobre la Juventud en Desventaja en España, un análisis desde el enfoque de capacidades, elaborado por investigadores de la Politécnica de Valencia, ha sido publicado recientemente en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas.